¿Cómo está querido Eloy? El día de hoy asumí defensa, ya que los familiares y parte de los amigos del círculo social del señor Rubio Ortuño Chávez contrataron mis servicios para poder asumir la defensa técnica de él. Bueno, se ha viralizado un video en redes sociales, en los medios de comunicación, donde muestran una parte de lo sucedido el día de ayer en la madrugada, pero no el contenido total. Por la información que hemos podido recopilar, bueno, cabe aclarar que mi persona hasta el momento no ha podido tener contacto con Fabio y tampoco desconozco el paradedo de él. Pero lo que hemos podido ir recopilando con gente que ha estado ahí en el lugar del mismo círculo, tanto de Fabio como del señor Danilo. Inicialmente, pues, esto se origina por una pelea de una pareja donde posteriormente tratan de provocar al señor Fabio y es el señor Danilo aparentemente el que provocaba o habría provocado. Para aclarar que las personas me han comentado de que esto habría sido una pelea solo entre él y dos, ¿no? No, no, no por ahí como se ha manifestado de que ha sido un grupo que habría atacado al señor Danilo. Entonces, sí ha sido entre dos. Y bueno, posteriormente tengo entendido de que habrían agredido también a otro muchacho. Es del círculo de amigos del señor Fabio y le proporcionaron heridas de magnitud. Creo que le han hecho algo de 18 o 24 puntos en la ceja. Él ya sentó la denuncia correspondiente en la oficina de la FELCC. Y bueno, vamos a ver hasta dónde están las investigaciones que van a esclarecer este hecho y va a llegar a la verdad histórica del presente caso. Doctor, en este caso, el comandante de la policía, el coronel Erick Holguín, en una conferencia esta mañana, se indicaba de que ya existe una orden de aprehensión en contra del señor Fabio Chávez en este caso, pero que inclusive se están haciendo algunas diligencias para poder ponerlo a buen recaudo en lo que decía... Primero, Eloy, quiero aclarar lo siguiente. La persona quien cae por ese golpe proporcionado por el señor Fabio no es el señor Danilo. ¿Me entiendes? Por eso le digo, se ha tergiversado en redes sociales la realidad del caso, ¿no? Es otra persona que creo que no ha entendido que ni ha asentado ni es parte del proceso, ni ha asentado denuncia alguna. Segundo, desde que se rumorea en redes sociales, la verdad que como defensa no tengo conocimiento de la existencia de un mandamiento de aprehensión. Hoy en la tarde estuve en la FELCC para poder apersonarme, ver el número de casos, el asignado al caso. Y obviamente, como defensa, yo he asesorado a los amigos y a los familiares del señor Fabio. Creo que quien es indicado un hecho delictivo debe asumir defensa tanto material como técnica, ¿no? Es así que estoy trabajando en eso para que él pueda presentarse. Vamos a ver y coordinar con los familiares y amigos, digamos, en las próximas horas de tratar de buscar cómo presentarlo. Pero lo que nosotros pedimos es que se puedan dar las garantías. Pedimos eso tanto al Ministerio Público como a la Policía, ya que se tiene conocimiento que podría sufrir alguna alteración en su integridad. Entonces, todas esas cuestiones nosotros estamos trabajando para que él pueda presentarse y que tenga las garantías como corresponde. Él va a manifestar su verdad y él va a presentarse en lo que corresponde a derecho para poder asumir su defensa. ¡Gracias!